Aquí tengo los juegos digitales Esto es un juego de terror, pero quiero jugar los... Cacarón, ¿qué tal? Ay, Miguel Ay, casi me... Ah, sí, mira, aquí hay un juego que está en demo, sí No sé si llegó, pero... Es un juego que está disponible desde 2018, o no sé Pero después había un tiempo que lo retiran por derecho de autor Y después volvió, nuevamente va a estar disponible en... No sé, no sé si te la disponen Dispolineo, ¿no? Pero es un juego bien bonito Así que yo creo que vamos a jugar en la demo Y con esto ya Terminamos la previa La última previa de... De este canal Y entonces podemos jugar juegos en serio O sea... Ya, yo creo que... Ya, juego... No sé si lo habéis visto Lo habéis visto El juego bonito El juego bonito Se llama... Eh... Form de Annie Está para teléfono también, por si acaso Así que... Está como a 5.000 pesos chilenos No sé si, pero no sé cuánto No sé si, pero no sé si... No entendemos que nunca se desce a meter un mundo de fantasía, oi No entendemos que nunca se desce a meter un mundo de fantasía, oi ¿Cállate? No sé si ya... El juego es la 2.000 pesos chilenos No sé si les he visto y no sé si los coches a meter un lugar En la progencia el agua En la extranjera En la vía si, es bonito este juego, es juego de pool eh, así como de que va a ir resolviendo algunos acertijos pero gráficamente me gusta mucho te va a gustar, te va a gustar este juego no, no es el puesto bonito que vas a casar, no es el puesto bonito, si no una chica, una mujer pero yo no entiendo mucho de por qué el objeto, como que viene el objeto te imaginas que el castellín fuera el personaje principal pues va a la sala de las someoneitas, la fotografía final es que tienes que preparar el personaje principal de la zona central el personaje principal es que, de la zona central, hay más fácil Y ella es la protagonista. Ahora le estoy cochilando aquí. La planta parece esta operativa. A ver, como siempre. Humo de la torre de vigilancia. Espero que Tiffany esté bien. Aquí dice... Vicon paro está completamente oscura. Lo rebelde está detrás de este desastre. No hay ni una anima del taller. Anomanía, así que... El maestro Vonku no estará contento con esto. Fuego en esta acción de central. Necesito llegar ahí tan pronto como pueda. Debe estar relacionado con un modo de corte de... Anomanía... Anomanía... No sé. ¿Cómo se dice ahí? Que... Ahí está. El maestro Vonku y yo parece que fue hace una eternidad. No hay... Ánima en las tuberías. Debería desactivar el inversor. Tu, 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 tu. A ver aquí... Si estilo este inversor podría extraer la herámina de la reserva de la torre. En el sótano debería haber algunos cilindros de emergencia que puedes usar. Esto no servirá de nada mientras el inversor esté vacío. Así que... Yo creo que tengo que ir más abajo. Pero... Estamos explorando. Estamos explorando aquí. Es la vuelta que lleva a la torre del maestro Vonku. No he estado allí desde hace mucho tiempo. No puedo abrir las olas. Fofococococococococ. Oye, no sé. Parece que estoy viendo un dibujo animado así. Así me siento yo. El maestro Vonku debe estar tratando de poner en contacto conmigo a través del espejo. Necesito restaurar el flujo de... Ánima. Mmm... Será mejor que hable con el maestro Vonku en que debe salir. Sí. Pero hoy necesito restarecer el flujo. Sí, 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 sí. Ya dijiste como dos veces ya. Debo desinstalar el año de estos signos para usarlo para alimentarme. Uuuh. Ok. Ya, ok. Ya. Ya tiene suficiente ya para instalar la inversión en el piso de arriba. O sea, tengo que devolverme. Ahí está. Vamos. Haz barria de nuevo. Vamos. Haz barria de nuevo. Un tirón en la palanca debería acabar con esto. Así que. Ya. Ahora tengo que tirar la palanca. Tengo que jalar la palanca. Ya. 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 Tengo que bajar aquí. Ya. 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 Eh... Qué debo hacer? Esa es la pregunta. Sí, sí, maestro. Ven a tu guarda, Anne. Los rebeles han probablemente retratado, pero aún tenemos trabajo para hacer. Primero, tenemos que restaurar el poder a las áreas alrededor de la torre. Lleguen los dispensadores y devolver el flujo de anima para tirar de las reservas de la torre. Claro, maestro. Lleguen conmigo. Una vez que se ha hecho, descubre lo que está sucediendo en la laboración. La briga de Aether es nuestra primer prioridad. Está casi terminada, Anne. Solo tengo una segunda segunda para instalar. Ya me he dado un acceso al diario aquí. No, yo no puedo leerlo mucho porque de aquí con una pantallita chiquita lo ves. Así que no puedo leerlo. Si tienen tiempo ahí pueden leerlo ustedes. No, yo no puedo leerlo. Me siento a los humanos que me olvidaste Dime qué estás haciendo aquí Tengo un mensaje importante para el Más de Bonkers ¿Qué es el mensaje? Sí, hay una excepción de anima en el área de trabajo Y los rebeles han sabotado la primary transferencia de la central de la estación ¿No? Mmmmm. El resultado ya ha sido diferente. Mira, oye, como que da un giro acá. Yo creo que puede cambiar el final, eso es el asunto yo creo. Pero esto es una demo así que no. Parece estudio Ghibli, sí, eso me parece como que estoy jugando a estudio Ghibli. De hecho tengo un juego del estudio Ghibli, de hecho se llama Ni no Kuni y yo no quiero mostrar el canal pero estoy tan avanzado que mejor ni lo muestro. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, déjame... No necesito, estoy hacia la tarea de la tarea. Estoy todavía escrabando, veo. De hecho. El Maestro Banco me ha ofrecido un ticket a través de la Aether Bridge una vez que termine el panel de la tarea de la tarea. ¿Y cómo va? Así que, muy bien, señora. Una de las, solo 11,244 para ir. Cuidado el trabajo de trabajo, Pavel. Se ha hecho antes de saberlo. Voy a ver, señora. El Maestro va a ser feliz. ¿No? Estoy seguro de eso. Por favor, ¿visteis que el Gautling pasó aquí antes de hoy? Blasas, pelotas, un poco cortas? Hmm, no veo a ningún tipo así. Estoy tan agresado en mi trabajo. ¿Es algo que importa, señora? Llegó la tarea de la tarea de la tarea. Uno se entró en mi casa. ¿Cómo horrible? Estaba de miedo. Nunca quise ser un pesado tampoco así que hay que contestarla de la mejor manera el sistema ferroviario se ha dañado con la explosión parece que voy a pie a patito nomás te vas a las patas del coqui del alticuno del cajaro de lo que sea ahí parece que puedo sacar esto a mí viste que esos tubos brillantes que están ahí podía absorber estas cosas así que hay que aprovechar tengo recargado Forgoton Annie así se llama el juego este es el nombre del juego revisen la hechos por si acaso si cuando no sé si está disponible o cuando o cuando va a llegar el juego pero parece que va a llegar este mes o una cosa así o el próximo mes no tengo ni idea Marten ZL o para hacer un sprint para correr mira se me olvidó y como voy a correr con eso y conche tomate voy a correr ya ya saltemos ok corre corre forest gown si ok ok ya hace un ZR o ZR o ZR o P pasemos a todo largo ya hay que correr forest claro mira hay agarrado ahí mira sabe que me recordó un poquito a lo que son los juegos de PCB de Persia pero de lo antiguo si obviamente ya que serio creo esto acá la cosa que está brillando como el circulito amarillo ahí tiene que accionar si de eso de la inspección al principio de Persia algo que es algo de Catevania como un estilo más que el príncipe de Persia que los de Catevania que clásico al PCB si yo lo jugaba en los teléfonos Java jaja es una situación caótica y has hecho lo mejor que lo pudiste al menos nadie se ha roto no te ponete a la misma gracias no te voy a dejar de suceder no sé que puedo depender Oh, él va a estar nervioso. Espero que todavía pueda ir después de esto. Y no, por favor, cancelar tu ticket a través de la brecha. Voy a ponerle una buena palabra para ti. Los rebeldes intentaron abrir la puerta varias veces. Es una mala solución. Todos los juegos de Gameloft eran buenos. Si, me acuerdo. Sonido. Ah, es muy bien. Ah, es buena. Estás recomendando que veo en la barba donde vas a estar. hasta el world of war salió para java hoy yo no he visto el world of war sé que yo he visto Ray McCray y yo he visto, no sé yo he visto varios juegos hija como el Sonic, Alice como el Canal Booth y como el este juego ¿cómo se llama este juego? el sprint es el alfa los juegos de carrera de alfa hay que entrar a la puerta hay un no que va encima yo jugaba cuando salía el Sonic Ericsson esos tiempos de Sonic Ericsson incluso había un juego nuevo pero también yo también yo lo he visto nunca lo he visto yo lo he visto no me voy a ir estamos ancianos hay de nuevo con la conversación ahí sí ah, me acordé de algo a ver, espérate a ver ahí sí no me voy a ir ah, tenía que subir aquí estamos viejos sabrosos nosotros a ver si, somos como los vinos los vinos no echa más añejo, más bueno se pone hay más, va a bajar, sigo bajando aquí aquí, diciéndola está todo oscuro ahí yo creo que tengo que devolverme a la a donde está la lámpara esa ah, pero voy a ir aquí arriba, sí, medio conocida necesito saber, necesito saber no, 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 no vamos subiendo aquí vamos subiendo aquí a ver, puse A para controlar el disco ah, ya ahí está la salita de Dani vamos a ver esta secuencia aquí pero qué bonito arte me encantan los dibujos me encantan los dibujos oh, ya así que se puede mantener el y saltar ahí 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 sí, ¿viste? a ver mientras que está el salado a la castiva pusa eso y saltar ahí, espérate ahí 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 ¡Suscríbete! Almost done. Does this wrench remind you of fucking Anne? When Master Bonky was setting up the vault and you accidentally dropped it on his foot. Oh, right. I completely forgot about that. He designs all this intricate machinery for us and here I am, struggling to open a gate. It's crazy. One day we're having fun, the next the Rebels are here. Makes you wonder what'll happen tomorrow. Hmm, that should do it. The gate control should be fixed. Try now. Ahora yo creo que tengo que probarlo. Ay, la cagaron más. Don't worry, Ted. It'll take more than a broken gate to stop me. Yo creo que hay que hacerle el truquito de la alita, no Maggie? What happened to the gate? The gears broke. I'm not getting this open any time soon. Sorry, Anne. Ok. 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 que tengo que saltar ahí. ¡Jaja! ¡Eh, pues! ¡Ahí! Ahí sí. Ahora que tengo que saltar aquí. Ahí. ¡Eso! 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 este inversor adestia en el taller de anima, bueno puedo arreglarlo no, tengo que ser el me pongo en el brazo, te quedo ahí pero no me agarra la alita eso es por un mensaje de la liga de esos pokémon que quieren no sé qué ahí sí, vamos mira, un zapato que habla, patélo, no será de ayuda, paté, es reparar te vas a romper al verbo este es peor del arreglar ah, nunca voy a casa no, nunca voy a casa no voy a ir a ir a recargar si vieron si ejercen me jamás de la humana ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está Structo? Está en el trabajo. Está en uno de sus movimientos hoy. Gracias. Ahora, no dejen de los disparos. Pero es todo lo que puedo hacer. Me agarré. No digas a Structo que mantengo las pistas. Yo digo que compro en el videojuego. Estoy obligando a que compre. Porque es muy hermoso. ¿Cachai? Ahora está en la... Ah, no puedo hacer nada más. Así que... Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. No más. Y GPIllustration. El señor Articuno. Estáis por ahí. Escondiéndote. Comiendo. Murriendo. No sé. Muchas gracias por pasar por aquí. Para pasar un ratito con nosotros. Aquí la... El humilio stream de Fabio. El gamer chileno. Y... A partir de... No sé. Si mañana o pasado. Pero empecemos con la serie. Y Joel. Y van a ver un juego que no habrán visto nunca. Así que... Que parecimos nalgas. Parezco a la... Parezco a la buena para ti. Si. Pues si. No hay problema con eso. Así que... Muchas gracias. Eh... Por pasar por acá. GPIllustration. Y la... Y eso. Bajamos hasta ahí nomás. Con el directo. Y lo tenemos viendo. Si lo quiere. Mañana. Un juego de hombres para machos. En poledados. O este juego de machos. No como el que juega el Articuno. Que fue un juego de homosexuales. Jajajaja. No. Mentira. Jajaja. Que estén bien. Bien. Nos vemos. Y hasta la próxima. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Suscríbete al canal!